a Siria, porque allí se confirma que renuncia el primer ministro de la coalición nacional siria, hablamos de Ghazan Ito, él había sido elegido en el mes de marzo por esos miembros, son diferentes grupos de oposición que conforman, pasaron del consejo nacional sirio a la coalición nacional siria, él fue electo en ese mes como primer ministro y presentó la renuncia el día de hoy según confirma la agencia de noticias AFP, citando a un comunicado del propio, ahora ya ex primer ministro, recordemos, fue una coalición que intentó mostrarse como una fuerza legítima a nivel internacional. Nos vamos ahora a Grecia, porque la policía...